Te juro por Dios, me caes muy simpática, sos muy carismática, de hecho en la casa eras un muy buen personaje, pero escuchate, en la casa vos, y si hay tapes, dijiste que entraste porque te pidió Walter y que vos no estabas preparada y que no querías ser diputada. Una cosa es ayudar en merenderos, darle de comer a los jubilados y hacer un laburo social, y otro, ser diputado y ir a la legislatura, no es tan fácil. Y vos no me podés contestar a mí seriamente, pues si lo que queremos es un país serio, estamos hablando de política, ¿cuántos diputados hay que no hacen nada de esfuerzo para cualquiera y debe ser diputado? Hice un montón de cosas, y como dicen que yo no presenté leche, sí, el tema que trabajé mucho con los hogares, el tema de la adopción, que está todo parado, que se habló mucho del tema del aborto, pero ¿qué hacemos con los chicos que hoy? No importa lo que hablamos como cinco viejas de peluquería, contame un proyecto que hayas presentado. El tema de adopción, que le dije que le pregunten a la secretaria de Máximo, que es Lala, el tema de secretarios de salud también. Pero ¿cuál era el proyecto? ¿Cuál era el proyecto? El tema del proyecto que está, cuando lo hablamos, es el tema que, el tema de la adopción acá en el país, sí, está todo muy frenado. Tenés, si van a los hogares, son un depósito de chicos. No, eso yo lo entiendo, pero contame tu proyecto. Bueno, ahí te estoy contando. Si querés pedírselo, está todo escrito. Te lo llamo a Máximo, ya que vos tenés línea directa con Máximo. Te estoy diciendo cuál es mi proyecto. A mí me preocupa mucho, así como se preocuparon por el tema del aborto, de qué hacemos hoy con los chicos. A mí también me preocupa, pero no voy a ser diputada y ocupar un puesto que no estoy preparada. Sí, bueno, si para vos yo no estaba preparada, yo siento... No, nadie me obligó. Nadie me obliga a nada. Yo hago lo que yo siento y lo que yo quiero. Sí, lo que pasa es que yo no puedo creer que alguien que no dice, no estoy preparado, sea diputado. O sea, estamos como estamos, por gente como vos, que no está preparada para ser diputada. Sí, claramente. Bueno, está bien. Sí, ¿sabes qué? Está bien. ¿Vos sentís que estás preparada hoy para ser diputada o más para ser actriz? No, yo hoy estoy estudiando actuación, estoy estudiando conducción, voy a empezar el tema que ya le dije, que es el tema de bailar, voy a empezar a estudiar baile también, así que estoy enfocándome en eso, es lo que yo siempre quiero. Es lo que más te gusta, eso es lo que te gusta. O sea, propuestas para política tenías, pero dijiste que no porque preferiste lo artístico. Sí, 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 es lo mío. Pero había propuestas para la política. ¿Y ya no te interesa más ni la adopción, ni los merenderos, ni nada? ¿Cómo? Toda tu preocupación por los merenderos y las adopciones y todas estas preocupaciones que acabas de manifestar, ya están, las dejamos por las cosas. Yo sigo trabajando, sigo yendo, sin embargo acá los tengo, ahora tengo que ir la semana que viene. Esta semana tengo que ir a lo de Nati, que es una chica trans que tiene un merendero, tengo que ir esta semana, así que siempre lo voy a seguir haciendo. ¿Y qué es lo que haces, Romina, cuando vas, por ejemplo? ¿Cómo, mi amor? ¿Qué es lo que haces cuando vas? Mira, cuando voy, como me encanta cocinar, le preparamos las merendas a los chicos, ahora le tengo que llevar ropa, tengo juguetes para llevarle, y bueno, y vamos a hacer una merienda, vamos a cocinar, como me encanta, entonces llevo todo y hacemos la merienda para los chicos. Y nada, eso. Es como una persona más que va a colaborar. No sé, yo te veo como una persona que durante dos años cobró de la nuestra sin saber hacer nada. Bueno, está bien, tu pensamiento. No, no, ni pensamiento, es la realidad de lo que sucedió. Está bien. Respondés como política igual. No, no soy política. Pero aprendiste a responder como política. Yo soy así. Vayan a buscar, vayan a preguntar. No, 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 porque es la realidad, Ángel, ¿me entendés? Acá, en este programa, se dijeron muchas mentiras. Yo entiendo que ustedes pueden decir... Vos pensás que son mentiras. No, vos pensás que son mentiras. No, bueno, si me van a invitar, ahora yo te digo, si vos me vas a invitar para decir al pedo, para decir todo lo que ustedes me están diciendo que es mentira, yo te vengo con mi realidad. No, no, yo te estoy preguntando, no te pongas tan nervioso y bajame el tonito porque no es la idea pelear tampoco. No, no, me estoy poniendo... Lo que yo te digo es que la denuncia figura un nombre que le hizo, vos decís que es anónima. Es anónima, no tiene el nombre. ¿No? A ver, mostrámelo mejor si está el nombre de la persona. Igual déjame...